¡Punto caliente! ¡Apodérense de los objetivos! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente encontrado! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Punto 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 caliente asegurado! ¡Punto caliente identizado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente en disputa! 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 El enemigo capturó el punto caliente, asegurado, punto caliente en disputa, punto caliente perdido. No, 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 no. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. El enemigo capturó el punto caliente, avión espía hostil en posición por encima. Inicializamos con retas en tibial. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. Perdimos el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. Perdimos el punto caliente. Avión espía aproximándose. Torreta sentida de enemigo detectada en su zona. RCX de enemigo detectado. RCX de hostil en tu zona. Avión espía enemigo aproximándose. Punto caliente encontrado. El enemigo tiene el punto caliente. 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 Punto caliente. A la base de DGI, haremos que los capitalistas se arrepientan de...